La Municipalidad de Pérez Celedón fue seleccionada entre 14 ayuntamientos en el país en el programa País Carbono Neutralidad en la categoría cantonal y como parte del proceso ya se cuenta con un inventario de gases de efecto invernadero. Esta iniciativa la trabaja el proyecto Acción Clima 2 que apoya al gobierno de Costa Rica en su camino hacia la descarbonización de la economía del país. El proyecto Acción Clima 2 por encargo del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de la República de Alemania. Lo que hemos estado trabajando casi desde que todo este proceso empezó desde octubre de 2018 cuando la Municipalidad toma un compromiso serio de después de ser seleccionada de trabajar un inventario de carbono neutralidad. Esto significó hacerle encuestas a personas que tuvieran fincas, a personas de comercios, a personas de casas de habitación y este 2019, a finales del 2019 pues fue una recopilación de todo el material que era necesario para poder tener un inventario base. Entonces hoy, 2020, lo que estamos tratando de trabajar ya son las medidas de mitigación. Con este inventario se trabaja en este 2020, las medidas de mitigación con el apoyo a diferentes instituciones. El comparativo es con datos del 2018. Estas medidas de mitigación van mucho en parte de lo que pueda implementar la municipalidad como lo que puedan implementar todas las otras instituciones del cantón y también las personas. Pero lo más importante era tener este inventario base que es 2018 para poder tener una comparación en el dentro de tres años, o sea, estamos hablando 2022, para poder volver a hacer la actualización de datos y decir, bueno, bajamos las emisiones de carbono neutral o las estamos aumentando, las estamos minimizando. ¿En qué acciones se trabaja para lograr el objetivo? Mucho de las acciones es el manejo de los residuos, ¿verdad? Darle más cobertura, seguir con todo ese programa de separación de residuos, la parte de implementación de vehículos eléctricos o de usar, el poder contar con una ciclovía, de poder decir, voy a trasladarme de un lugar a otro en bicicleta sin tener que estar usando tanto o produciendo tantas emisiones con el uso de combustibles o de vehículos y todas estas partes. Esto es parte de un trabajo no solo en la municipalidad, sino, ya le digo, de todo el cantón, de todas las instituciones que trabajamos para el cantón. Como parte del proyecto se reunieron representantes de diferentes instituciones para hablar de este inventario. Sí, es como la primera reunión. El 13 de febrero se tiene que ir a San José, a la parte de todo el programa del MINAE, donde se tenga que ir a explicar el resultado de cuántas emisiones salió en este inventario y darle seguimiento a las acciones de mitigación. Va a ser una, hoy es una de las primeras reuniones, pero tendremos mucho trabajo que hacer. ¿Mucho por delante en el tema de carbono? Mucho por delante en el tema de carbono, mucho por delante en el manejo de residuos y también de ahorro y de mitigación para poder disminuir. Tenemos muchos, muchas partes con muchos animales, o sea, tenemos muchas vaquitas, muchas, y esto nos produce muchas emisiones. Entonces, también es algo que no lo podemos quitar, pero sí podemos mitigar para poder reducir. Me imagino que hay reuniones con la Cámara de Ganaderos y con todo eso, es un proceso. Bueno, hoy se les hizo una convocatoria a varias instituciones, esperamos que para la próxima ya se nos acerquen más, hay que ir trabajando tema por tema con cada una de las instituciones a cargo. El 13 de febrero el municipio participará en una actividad nacional con la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía para hablar sobre los resultados de este inventario.